Mudo. El mudo Vázquez sobre Leo Messi. Se queja muchísimo Leo Messi. El golpazo se ha llevado a Messi. Se duele bastante. Al caer se apoya mal. Puede haberse luxado el codo. Puede ser una luxación tranquila. No recuerdo a Messi de dolor. Ni yo, Paco, ni yo. He apoyado mal. El brazo derecho. Ha caído mal. Veremos si se recupera Leo Messi porque los gestos son de mucho dolor. Leo Messi no se recupera. Podría haber cambio. Después de la ovación tras irse de Arana. Tras chocar con la cadera de Franco Vázquez. El grito de protesta. Y después del golpe con el mudo que el árbitro no considera falta. El silencio. Mientras Leo se retuerce en el suelo. Al caer, Messi se dobla el brazo. Y saltan todas las alarmas. ¡Ay, no! Lo ha apoyado mal. Lo ha apoyado mal. No suele quejarse tanto Leo. ¡Ay, Dios mío! Se acerca Suárez. Se acerca el doctor Daniel Florid. Sustituto del doctor Pruna. Ante la tarea más complicada en su primer día. Junto al fisio Xavi López. Le examinan el antebrazo y el codo. Mientras Leo hace gestos de dolor. Ante Alba, Vázquez y el árbitro. Con todos en vilo. Mareado y con el brazo derecho torcido. Sale del terreno de fuego para que le atiendan en la banda. Entre el sufrimiento de Messi y la angustia del Camp Nou. Florid le examina más detenidamente. Moviendo la articulación en busca de la lesión. Apuestan por el vendaje para que siga jugando. Leo intenta despejarse bebiendo agua y mojándose la cabeza. Florid informa a Valverde. Pero cuando regresa, Messi no mejora. Repitiendo el movimiento de la lesión tocando su codo izquierdo. Al moverle el derecho, el dolor aumenta. Leo se hunde. Y después de cinco minutos de incertidumbre desde que cayó al césped, el fisio pide el cambio. No puede seguir. Florid se lo comunica a Valverde que llama a Dembélé. Y Messi vuelve a tumbarse boca arriba, sin consuelo. Sin saber el alcance de su lesión, abre y cierra los ojos. Abre y cierra la mano. Y por fin se levanta. Le despiden con una ovación y con toda la preocupación. Valverde le mira por última vez antes de que desaparezca por el túnel. Entre los presagios de la peor noticia.